Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, episodio especial, como pueden ver, con el señor Jair Carrillo, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, muy bien, gracias, gracias por invitarme. También estamos en la fanpage de... De Jair Carrillo, así pueden seguir la transmisión, todos los fans de Jair Carrillo. Vamos a compartirle un tema que, pues, gracias a Dios se dio la sincronicidad de poder toparnos aquí en Guate, porque ya mero te vas otra vez. Otra vez, sí. Y, pues, bueno, traemos este libro que se llama Los seis sombreros de pensar. O sea, el título de este video se llama El pensamiento crítico. Como sabemos, Eduard de Bono es uno de los autores que se ha dedicado a explorar el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Poder pensar fuera de la caja, como dicen, o también decir no hay caja y pensar, ver el problema de diferentes puntos de vista. Ok, fantástico. Para quien no sabe, aquí en la fanpage de Jair Carrillo y en esta, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días todos los días. Imagínate, ponerte aquí a transmitir, compartir con la gente conocimientos y, bueno, inspirar a millones de personas y demostrarles que la disciplina. Imagínate, ahorita estábamos en un lugar muy especial, vamos a otro lugar muy especial y pude haber dicho, no, hoy no transmito, pero no se puede. Pero hay que seguir, no, mira, hazlo, porque ahorita que fui a Panamá, personas me dijeron que te reconocían por el Club de la Mente. Ah, lo macho. Sí. Ah, está bien. Yo me quedé impresionado de Gabriel Blanco en los pocos mastermind que estuve por allá y me dijeron, él no es el que hace como que esto de que lee libros, muchos libros. Está bien. Ok, hola, ¿qué tal a toda la gente que se está conectando por aquí? Tenemos a Shari, a Alexis, Diana, Liz, nos vemos en México, dice. No sé ni cómo se arregla esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dale, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo tomar decisiones, ¿no? De eso es de lo que vamos a tomar, hablar en esta noche, cómo tomar decisiones adecuadas. Hagámoslo selfie. Porque si no, no puedo ver los comentarios. Ahí está, saludos a la gente, Liz, Alexis, nos vemos en Ciudad de México. Dejen comentarios aquí debajo, por favor, y también allá, toda la gente que se conecte, Gregory Moreno, ¿cómo están? Saludos por allá, eh. Tenemos dos transmisiones a la vez. Hoy vamos a hablar, entonces, de seis sombreros del pensamiento para tomar mejores decisiones, ¿no? Ese es el objetivo de ese libro de Edward de Bono, un genio, la verdad. Así es. Yo, en los libros que leí, no los comprendo al cien por ciento, pero son súper interesantes. De hecho, realizamos, ¿te acuerdas? En alguna ocasión, una dinámica para utilizar los seis sombreros del pensamiento. Cuéntanos, Jair, tú que manejas esta metodología de Edward de Bono con mucha maestría. Así es, con mucha habilidad. ¿Qué objetivo tiene? Esta es una de mis favoritas, de las que más uso. Como tú dijiste, esta herramienta te permite tomar buenas decisiones, pero también algo que le pasa mucho a los emprendedores es quitarte bloqueos mentales. Porque a veces está el mismo problema que te afecta todos los días y ya no sabes, ya no sabes cómo pensar. O sea, lo miras desde una perspectiva que no estás encontrando soluciones a ese problema. Hay un dicho que dice que la persona que mira de afuera puede ver realmente tu problema. Y tú no lo puedes ver desde la perspectiva. Entonces, eso es lo importante. Los sombreros de pensar te permiten diferentes perspectivas que hackean la mente. Porque la mente muchas veces está programada a actuar de ciertas maneras y está muy amarrado a cómo nos sentimos. Las emociones gobiernan muchas veces la capacidad de pensar de las personas. Es por eso que muchas veces cuando nos sentimos mal, nos sentimos enojados o nos sentimos emocionalmente un poquito difusos, no vienen soluciones a nuestra vida. Entonces, eso es lo importante de aprender la inteligencia emocional para las personas emprendedores, para los gerentes de alto rendimiento que tienen que tomar decisiones día tras día, tras día, tras día. Porque tener una empresa, tener un negocio es un problema continuo. Un problema continuo que te va tirando diferentes variables, diferentes fórmulas. Y a la velocidad que cambian ahora las empresas, las compañías, suponte en marketing digital, tú sabes que es lo que hacemos, cambia de un día para otro. Un día te funcionó una mecánica, ciertos colores para tu fanpage, ciertos posts, el otro día ya no. Ya no sirve. Ya no para nada. Claro. Es inmediato. Entonces, tienes que desarrollar ciertas técnicas que te permitan no bloquearte, no bloquearte. Y para eso, entonces, está en los sombreros de pensar. Una de las tantas herramientas de Edward de Bono, más adelante, pues tal vez compartiremos por ahí otro libro de Edward de Bono. Pero este, los seis sombreros de pensar, te ayuda a diferentes perspectivas y sobre todo perspectivas que tienen que ver con la emoción. Entonces, empezamos con el primer sombrero, que es el sombrero rojo. Ok, fantástico. Antes veamos, mira, por ahí está la gente conectada, tenemos bastantes personas. Cielo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Roger Argelia, qué bueno verte. Ella está en Estados Unidos, casi siempre se conectaba ahora, no se había conectado últimamente. Compartan la transmisión, por favor, compartan la transmisión, porque tenemos regalos para todas las personas que compartan. Dejen sus preguntas aquí para nosotros al respecto de este tema tan interesante. Cómo tomar decisiones adecuadas. Muy interesante lo que mencionabas. Básicamente, según todo lo que yo te comprendí, para que toda la gente pueda verlo desde otra perspectiva, como bien lo dices. El problema es que cuando queremos tomar decisiones nos vemos bloqueados por las emociones, ¿no? Nos vemos bloqueados, nos vemos sin encontrar una salida, sin encontrar una solución. Y seguramente tú lo has visto, tú lo has sentido alguna vez, que no sabes qué hacer. No sabes hacia dónde ir, no sabes si a derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro, adelante, atrás. No tienes idea. Y es precisamente porque estás como topado, ¿no? Los seis sombreros del pensamiento, Liz, de eso se llama, está buenísimo el tema, dice. Y, de hecho, estos seis sombreros vienen a ser como la mamá que te dice, si te metes ahí, conmigo te las verás, ¿no? Porque verdaderamente te cambia el chip mental cuando tú ves desde distintas perspectivas. Por eso me parece genial el libro. Entonces, imagínate que tuvieras seis personas alrededor y todos te estuvieran aconsejando. Eso es más o menos la metodología, ¿no? Exacto. Fíjate, y ahora que llamas a la mamá, esa mamá se llama el ego. El ego es lo que permite que esta herramienta sea tan fuerte. Ok. Ya que esta herramienta nos lleva un poquito como que a actuar de diferente manera. Ok. Y el ego de toda persona siempre quiere actuar de la mejor manera. Ya. Entonces, vienes a utilizar tu ego en vez de que te esté bloqueando, que te esté machucando, que el ego por ahí te esté revelando algunos miedos, que no te dejen avanzar. Le cambia la psicología a tu propio ego. Sí. Y entonces, tu ego trabaja en pro. Para apoyar, exacto. Es fascinante lo que estás diciendo porque, básicamente, muchas veces en la vida tomamos malas decisiones nosotros mismos, porque nadie nos obligó ni nadie nos... Nosotros mismos tomamos malas decisiones por tener razón con algo a lo que le teníamos miedo, a lo que estamos luchando, a lo que queríamos probarnos a nosotros mismos, y terminamos, como le llaman algunos, autosaboteándonos, ¿no? Exacto. Por esa situación de tener miedo o de tener orgullo de algo, ¿no? Este nos viene a decir, no, 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 olvídate de todo eso, porque lo que queremos es solucionar el problema. Entonces, vamos a sentarnos y con seis formas de pensar distintas vamos a proveer una solución proactiva, ¿no? Exacto, exacto. Y como el ego siempre quiere tener la razón, eso le da un empuje a que vayamos en pro de la solución. Y bueno, entonces, como te comentaba, son seis sombreros de pensar que hay que utilizar. Ok, vamos con ellos. ¿Quién quiere saberlo? Déjamelo aquí en los comentarios rápidamente. Si quieres saber los seis sombreros del pensamiento para tomar mejores decisiones en la vida, comparte si quieres regalos y comenta para que te demos los seis sombreros del pensamiento. ¿Cuál es ese primer sombrero? Hubiera sido bueno comprar unos sombreros para cambiárnoslos. Eso estaba pensando yo, porque ayuda mucho. De hecho, cuando tenemos coaching con empresas, se llevan los sombreros de pensar, pañuelos o algún juguetito con el color, porque eso también pues ayuda mucho. Empezamos entonces con el color rojo. El color rojo es el sombrero de la emoción. Ok. Este sombrero es muy bueno. Pongamos un ejemplo. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo a través de los seis sombreros? Digamos que yo quiero decidir si quiero comprar una casa o no quiero comprar una casa. ¿Está bueno el ejemplo o elijo otra cosa? Está bien, está bien. Ok. ¿Quiero comprar una casa o no quiero comprar una casa? Hazlo tú. ¿Quién es con el que estás? Es Jair Carrillo. ¿Cómo lo ven? Jair Carrillo. Jair Carrillo. Rápidamente. Yo soy ingeniero industrial de Guatemala. Coach. Estamos empezando ahora la neuroprogramación lingüística. Y pues ahorita te cuento, vamos a empezar Coach totalmente gratis. Wow, fantástico. Todos los fines de semana. Pero bueno, pendientes para ver en qué país voy a estar. Pero bueno, eso es un poquito de mi currículum. Puedes ir a mi página y ver más. Pero bueno, eso no es el punto. Vamos a hablar de los seis sombreros de pensión. Te parece, tú ponlo en una, tú, ¿qué tiene que ver el miedo con tomar decisiones? Dice. Yo creo que 99.9% de las decisiones las tomamos por miedo, a favor o en contra del miedo. O sea, nos hacemos hacia adentro o atacamos. O no las tomamos. Exactamente. El miedo tiene que ver con el bloqueo de tomar decisiones. El miedo no te permite tomar decisiones porque si tomas una decisión, definitivamente vences el miedo. Claro. Ok, vamos entonces. Pon un ejemplo en tu vida de algo que estés ahora, y déjanoslo aquí en los comentarios si tú gustas. Alguna decisión que quieras tomar, algún problema que quieras solucionar, alguna duda, confusión, que tú quieres saber si derecha, izquierda, arriba, abajo, me caso, no me caso, tengo novia, no tengo novia, sigo en el empleo o renuncio. Algo para conseguir más dinero. Exactamente. Cualquier problema que quieras solucionar en tu vida. Yo voy a escoger, ¿quiero comprar una casa o no quiero comprar una casa? Sí. Ok, excelente. Entonces empezamos con la emoción. Ok. Y en el sombrero rojo tenemos que absolutamente quitar todo lo que no tenga que ver con cómo me siento. Entonces utilizamos preguntas. Las preguntas nos ayudan mucho a poder, está el libro, el arte de las preguntas, el que sabe preguntar tiene mayor coeficiente intelectual y éxito en la vida. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo me siento con respecto a cambiar de casa? Ok. Y te la haces a ti mismo, si estás solo. Si estás con un grupo, pues es un poquito más complicado, pero bueno, tú solo te puedes preguntar, ¿cómo me siento con respecto a cambiar de casa? Y ahí vas a la introspección propia, esperas un rato porque es emocional, tienes que saber. Sí, claro. Si no, aquí partimos de una pregunta, pero si no podemos partir de un sentimiento. Ok. Podemos partir de una pregunta, ¿por qué me siento enojado con respecto a cambiar de casa? Ok. ¿Por qué me siento enojado con respecto a cambiar de casa? Entonces, resulta que vienes y vamos a la pregunta principal para no cambiar, ¿me voy a cambiar de casa? Y me siento... ¿Cómo me siento respecto a respecto? Entonces, yo digo, me siento nervioso, me siento entusiasmado. Incómodo. Exacto, incómodo. Y mencionamos todos los sentimientos, esto va a hacer que nuestra mente, nuestro inconsciente pueda liberar esa emoción que está cargada. Guau, guau. Entonces, el sombrero rojo es uno de los sombreros ideales para empezar también con este, porque ya liberando las emociones podemos tomar... Al fin pensar, ¿no? Pensar y tomar decisiones un poco más objetivas. Sí. Ok. Luego está el sombrero blanco, ¿nos vamos del sombrero blanco? El sombrero blanco es el sombrero analítico. Ok. Solo datos y hechos. Ah, ok. Sabías que Deming... Lo contrario, ¿no? Deming, el padre de la calidad, decía algo. Sin datos, solo le creo a Dios. Los demás traigan sus datos. Sí, claro. O alguien decía también, esto es una frase de marketing, decía, el marketing sin estadística es poesía y filosofía, no más. Escucha eso también. Claro. Entonces, los demás que traigan sus datos, perfecto. Así es, los datos. Entonces, solamente datos. Datos. ¿Cuánto cuesta la casa? Ok. ¿En qué lugar está ubicada la casa? Ok. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de la comunidad en donde vives? Ajá. Ajá. ¿Cómo está evaluada tu casa? Ok. Y lo comparas con la actual también, ¿no? Seguramente. Exacto, lo comparas con la actual. Ajá. ¿Qué impuestos tengo que pagar con esta casa con respecto a la otra? Ahí podemos, yo utilizo con esta herramienta, la herramienta del plus, minus. Ok. Que es más, menos. Ajá. Entonces, le sumas a la pregunta lo positivo y lo negativo. Ok. Entonces, eso te amplía mucho más el campo. Entonces, preguntes, ¿qué es lo positivo de esta casa? Bueno, vale menos. Ajá. Está en un lugar más seguro. Sí, claro. Y nos vamos a lo negativo. ¿Qué es lo negativo de esta casa? Es muy grande. El impuesto va a ser mayor por el área. Ajá. No hay tiendas o no hay supermercado. Voy a tener que gastar un poco más de gasolina. Y vas viendo todos esos factores de datos. Aquí estamos viendo factores económicos. Ok. Pero bueno, podemos ver factores sociales de una comunidad. Ajá. Si es en caso que te vas con tu esposa y con tu familia. Ajá. Si me cambio a esta casa, es un hecho que tengo que dejar a mi suegra en el otro lado. Sí, claro. Porque no podemos vivir juntos o no sé. Entonces, eso me conlleva. Y todo casi todo. Eso estaría bien en todo caso. Eso me conlleva o pagarle un asilo de ancianos o pagarle a una persona. Entonces, todo eso va desglosándolo, va desmenuzándolo. Y ves cómo van surgiendo preguntas que te permiten avanzar. Ok. Sin estas preguntas, sin obligarte a esto, tú podrías quedarte enciclado en el miedo o en el enojo. En el, ala, pero tengo miedo de irme allá. Sí, claro. Y ahí quedó. Y te quedas así. Y nunca decides por qué. Porque estás en el sí y no. Me siento así, me siento así. Toda la vida me siento así, ¿no? Exacto. Y nunca tomas una decisión. Ok. O vas trabajando y vas trabajando como que con un sentimiento negativo y eso no te permite avanzar mucho. Haces mucha, te, tienes mucha difusión, te distraes mucho. Entonces, ahí vas poniendo cada cosa en su lugar. Ok. Porque eso hay que hacer con la mente. ¿Sabes cuál es la velocidad de una sinapsis en la mente? Ajá. Son 300 kilómetros por hora. Ok. Y sinapsis tenemos alrededor de 2 millones de áreas. Ajá. Entonces, imagínate esa cantidad. Claro. De datos que tenemos en la cabeza. Sí, claro. Entonces, eso es lo que nos permite los sombreros de pensar poder darle un orden a ese relajo de sinapsis, a ese movimiento en la cabeza. Ok. Para poder ir más ordenado. Vimos los datos. Ahí vamos, el sombrero rojo es la emoción, el sombrero blanco son los datos. Vayan escribiéndonos ahí qué significa cada sombrero. Sí, déjanos aquí. Y los que estén acertados, si el rojo es emoción, si pone el rojo blanco, si pone el rojo es datos, pierden. A esos me parece que les deducimos. ¿Qué les parece? Comparten la transmisión y al final les hacemos una pregunta, a ver si adivinan. Los que adivinen, ganan el libro. Sí, claro, por atención. Ajá. ¿Cuál es el tercer sombrero? Ya dijimos, imagínate, me siento intimidado, bla, 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 incómodo. Y la casa vale 500 mil dólares, por ejemplo, y la que tengo ahora vale 150. Exacto. Ok. Entonces, ahorita yo recomiendo mucho utilizar el sombrero negro. Ok. El sombrero negro es la negatividad. Wow. O la crítica. Si no, no, no. Algunos, cuando me dicen la negatividad, la miran contraria, entonces les gusta usar más crítica. Pero el punto es eso, seamos muy críticos. Ok. Tengamos la ley de Murphy, sabemos cuál es la ley de Murphy, que todo sale mal, todo va a salir mal, ¿no? Seguro. Nos convertimos en Murphy en ese momento, nos llamamos Murphy y Jair, Murphy y Gabriel. Ajá. Entonces, ¿por qué después del blanco? Porque cuando empieza el blanco, empiezan los datos, empieza lo que tú decís, bueno, la casa cuesta 500 mil y yo solo tengo 100 mil. Ajá. Y si hipoteco mi casa me dan 150 mil, tengo un déficit de 150 mil, ¿dónde los consigo? Entonces, empieza un poquito esa negatividad, como que ese pesar de, ah, si es mucha la negatividad que uno emocionalmente siente, se recomienda regresar al sombrero rojo. Ok. Regresar al sombrero rojo para avalar un poquito ahí y desahogar sentimientos. ¿Y qué preguntas pueden ser así, del sombrero negro? Del sombrero negro, ok. Vamos con la básica, que puede salir mal. Ok. Que puede salir mal. Que podría, que no pudiera apagar la casa, por ejemplo. Que no pudiera apagar la casa. Ok. Entonces, ¿qué pierdo ahí? Pierdo un activo que tengo y el préstamo. Tengo que seguir pagando el préstamo. Pero te vas a por qué va a salir mal. Ok. ¿Sí? ¿Por qué va a salir mal? Entonces, ahí te va, vas restándole un poquito a lo que a veces tiene uno de lo que tú decías del autosabotaje. Sí. Y vas desvelando el autosabotaje. Ajá. Entonces, por ahí, como estamos en estado crítico, puede venir, hey, no vas a poder porque tu negocio solo tiene un 30% de utilidad y para esto necesitas el 60%. Entonces, ahí pueden venir o ayudarte el sombrero blanco y decir, bueno, hey, no, 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 espérate. Yo ahorita voy a hacer un negocio que me va a aumentar una probabilidad del 10% a corto plazo y de un 40% a un largo plazo. Claro. Entonces, vas botando esa negatividad y haciéndote de datos. Si te vas dando cuenta, los sombreros funcionan mejor como un sistema. Son un sistema. Todos juntos. Exacto. Si tú agarras el rojo y lo pones acá y luego acá y luego acá, tampoco te va a funcionar mucho. Sí. Tienes que irte ayudando de cada uno. Ok. Sí, de hecho, está bien interesante porque es como un rompecabezas que vas desarmando, tu cerebro que estás desarmando literalmente, no el cerebro, pero sí los pensamientos que estás desarmando y encontrando. Entonces, tenemos el rojo es de las emociones, el blanco son los datos, el otro, el negro, ¿no? Exacto. El negro son la negatividad, ¿qué va a salir mal? Exacto. ¿Cuáles son los otros? Vamos. Luego, nos vamos con el amarillo. Ok. El amarillo es positivismo. Ah. Ya nos liberamos de esa negatividad, entonces yo sugiero que pongamos el amarillo a los coaches que hago porque entonces aquí las personas a veces se sienten tan positivas y no saben por qué, le salen ideas y no saben por qué. Claro. Yo no pienso así y mire esta idea que me está saliendo, pero es porque has logrado liberarte la emocionalidad, has logrado sacar toda la negatividad. Y entendiste, ¿no? Cómo está funcionando tu mente. Entendiste, ajá, y tienes datos concretos, datos reales. Entonces te vas... ¿Qué me pregunto ahora? Al sombrero amarillo. Entonces pregúntate, Gabriel, ¿qué es lo...? Si esto sale bien, ¿cuánta utilidad voy a tener? Ajá. Por ejemplo, si esto sale bien, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cómo me veo en el mejor escenario? Claro. ¿Cuánto de ahorro voy a tener? Ajá. ¿La felicidad de mi familia cuál va a ser? Ajá. Si compro la casa, ¿no? Exacto. Ok. ¿Qué va a pasar si lo hago? ¿Qué va a pasar? Si lo hago y todo sale bien. Entonces se lo recomienda a las personas a veces, mire, ahorita entró alguien a la sala y vio que usted estaba... Entró Edward de Bono y vio que usted estaba usando su método y le regala un millón de quetzales. Ajá. Un millón de dólares. Un millón de pesos. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace usted? Porque ahí te pueden surgir también mejoras del proyecto. Claro, ideas para solucionar el problema. Ahí en ese momento tú tienes tu mente volando, sí, pero bien desarmada de tal modo que cualquiera... Te puedes tener muchas ideas en ese punto, considero, ¿no? De cómo solucionar el problema o cómo resolver una situación de decisión que tú... Normalmente uno sabe cuál es la decisión que quiere tomar, ¿no? El problema es que por la confusión mental de agregar las emociones y agregar el no poner hechos en orden, lo que sucede es que no tomas la decisión, que tú sabes cuál es la que quieres. Pero en ese punto ya dices, ah, bueno, yo ya sabía que esto es lo que quería, ahora encuentro solución. Exacto. Perfecto. Exacto. Vamos al siguiente porque ya planeamos hacer la corta. El siguiente sombrero, cinco. Con los sombreros es algo que uno se emociona, la verdad. Nos vamos aprovechando este rush, este empuje de positivismo. Sabemos que cuando uno está positivo, uno está alegre, pues la dopamina en el cerebro se va para arriba. Entonces utilizamos esto para poder ser creativos. Utilizamos el sombrero verde. Ok. Nos vamos al sombrero verde y en el sombrero verde podemos encontrar soluciones creativas o soluciones de puro pensamiento crítico alternas. Ok. ¿Qué pasa si no compro la casa? O, bueno, ¿qué otras opciones hay de una casa? Un apartamento, o quizás, bueno, me quedo en esta casa y compro dos terrenos. Claro. Los cuales puedo entonces ya empezar a ver un poquito ahí de real estate o bienes raíces. Empieza la creatividad extrema. Hágamos un poquito del problema de esto que está pasando. Entonces nos vamos a preguntas de, ¿qué pasaría si no estoy en esta situación? Claro. ¿Qué pasaría si esta casa la compran mañana? Y ya perdí el negocio. Ajá. ¿Qué hago yo entonces? Entonces, perfecto. Sí, entonces busco cosas que me hagan ya no ver el problema. Ajá. Irnos un rato, como bien lo dice la técnica Pomodoro, cuando uno logra quitarse de un problema por un momento y logra descansar la mente de ese problema, pues la mente se logra reordenar, reagrupar. Ajá. Porque en ese punto del sombrero verde tú ya puedes, ya estás jugando prácticamente con los sombreros, ¿no? Ya tienes mucho, te quitaste las emociones, pusiste los datos encima, lo peor ya lo pasaste, lo mejor ya lo pasaste. Entonces, ahora lo que queda es encontrar soluciones verdaderamente con ese sombrero verde de la creatividad. Fíjate que súper interesante, eso me gustó, dice Argelia, creatividad extrema. Exacto, creatividad extrema. Y mira, las personas cuando están en esto, como dices, creatividad extrema, empiezan a ser muy creativas. Por supuesto. Y a mí mismas dicen, hey, yo no pensaba así, yo no sabía que tenía esa capacidad. Ajá. Pero todos la tenemos, todos la tenemos. Pensar, según Edward de Bono, es una ciencia, es un mente que se aprende. Claro, normalmente es un, alguien piensa que es un talento natural, ¿no? Y no es así, es un genio, es un genio. Es una metodología. Exacto, metodología y orden. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el colegio o en tu universidad donde estás estudiando te enseñan a pensar? Una clase destinada a pensar, ¿cómo pensar? No existe. Exacto. Hay libros que se llaman Questioning, si los pueden buscar, que ahí sí te dan como un poquito de guía de cómo preguntarte, porque a través de las preguntas es que el hombre empezó a pensar, a través del hombre que dijo, hey, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? Sí, claro. Las preguntas principales de la humanidad. Tenemos saludos por ahí, Estefany. Saludos, Estefany, ahorita llegamos por ti. ¿Y el sexto sombrero cuál es? El sexto sombrero, que es uno de los sombreros, esto es algo importante. Que entre en la chiana. La metodología que hemos venido dando es única de los coaches que yo realizo. Esa no la van a encontrar en el libro de los seis sombreros de pensar, no la van a encontrar en ningún otro libro. Entonces, póngale atención a este video. Solo una, aquí existe y después explota. Exacto. ¿El sexto cuál es? El sexto sombrero. Es el sombrero azul. Ok. Este sombrero se utiliza durante todos los sombreros. Ok. Lo dejamos de último porque es importante que este sombrero nos dé una guía para poder, después de haber tenido todos, todos, absolutamente todos los sombreros desarrollados, nos da un orden de poder extraer información importante y de ahí sacar las decisiones absolutas. ¿Qué es? ¿El orden? El orden, así es. ¿Orden? ¿Así se llama? Exacto. El orden es el que nos da la logística, la metodología. Es el sombrero de la metodología. Cuando se hace este trabajo en grupos, lo que se hace es que este sombrero se le da solo a una persona. Entonces, esta persona puede dirigir al grupo y decir, bueno, ahorita sigue este sombrero. Y regresar, adelantar, regresemos, adelantemos, mide el tiempo, si ya nos estamos extendiendo de tiempo. Sí. Porque es importante, hay que medir el tiempo porque al uno introducirse a pensar, uno puede pensar demasiado, pensar demasiado y le puede pasar el síndrome de planeación, ¿no? De planear mucho y evitar la acción. Del filósofo genio. Exacto. El filósofo genio pero no hace nada, exactamente, señores. Entonces, por eso es importante que este sombrero, yo hago algo que hago al final de cada coche es agarrar el azul para de todo tener al menos de tres a cinco soluciones o guías. Soluciones concretas. Entonces, esto, el sombrero azul te va a permitir tener un documento que puedes entregarle a tu jefe, puedes entregarle a tu esposa y a tu familia para exponerle a la idea porque todo el gran avance que tuviste con cada sombrero no se lo vas a poner a exponer a cada gente. Sí, claro. Eh, miren, yo saqué aquí todo esto, ¿no? Tú vas a ir solo con un documento donde puedas exponer las ideas. Todo. De esa gestión de trabajo. Generalmente, esta tarea te llevaría de hora a hora y media a realizarla. Ajá. No, a lo más dos horas, pero no irte más allá de las dos horas. Si en caso, en cada sombrero no encuentras la información necesaria, pues, entonces, parar e ir a investigar un poquito. Ya. O en el caso de la emocional, hacer un poco de introspección. Ajá. Y bueno, esos son los seis sombreros de pensar. Saludos a María José, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos, María José. Esos son los seis sombreros de pensar. Ajá. Y bueno, escríbanos en orden qué significa caso. Señores, primero que nada, tienen que compartir la transmisión. Quien quiere un libro gratis necesita compartir. Si no comparten, no hay libro gratis. Deja en comentarios. Yo quiero libros, si quieres. Sabes que hasta ahora tengo cinco libros, pero estoy terminando ya los últimos detallitos del sexto. Millonario a los veinte. Millonarios en internet. Factor éxito. Vivir con éxito. El gallo borracho. Saludos. Tenemos tres libros pendientes por escribir. Ya, o sea, que son casi diez libros los que tenemos. Y el sexto se llama las doce nuevas fuentes de ingresos por internet. Está buenísimo. El libro, el libro, el libro, no el autor. Y entonces, saludos a la gente. ¿Quién quiere el libro gratis? ¿Quién quiere el libro gratis? Déjamelo en los comentarios y comparte la transmisión ahora mismo. Te lo pido que compartas la transmisión ahora mismo si quieres el libro totalmente gratis. Te digo que todos los días regalamos un libro, ¿sabes? Mi equipo de ventas dice que no, pero todos los días regalamos un libro. No, es que de verdad que ese altruismo es parte importante de lo que haces. Porque esto, lo que se está haciendo acá, por eso compártelo. Porque puede haber otra persona que esté necesitando esta información y tú se la estás brindando totalmente gratis. Sí, todos los días lo hacemos gratis. Todos los días compartimos los conocimientos. Estos, si quieren, el libro dice que estaban durmiendo porque estaban haciendo su sombrero, seguro. Estaban en el sombrero rojo. Sí, claro, en el sombrero de las emociones. Todavía estoy asustado por toda la información. Ahora vamos, hay una dinámica rápido. Tenemos el sombrero rojo. Todos en este momento, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Sí, señores. ¿Cómo se sienten? Escriban, ¿cómo se sienten? Se sienten felices, contentos, enojados, tristes, deprimidos, desesperados, cansados, emocionados. Exacto, lúgubres, nos dijeron hoy, ¿no? Wow, seguro yo también ya me he sentido lúgubre alguna vez. Bueno, bueno. ¿Estás lúgubre o no estás lúgubre? Sombrero blanco, con hechos. ¿Quién quiere el libro? Floreado. Feliz, dice Liz. ¿Cómo estás? Vamos a ver quién. La primera vez que nos ven, quiero un libro gratis, dice. Entonces, comparte la transmisión. Mándame un mensaje. Mándame un mensaje, si quieres el libro gratis, a la fanpage. Alegre, fantástico, súper bien, pensativo, dice Rigo. Yo me siento lúgubre, no me siento lúgubre, me siento feliz. Me siento con ganas de regalar un libro gratis a una persona que responda correctamente. ¿Ya compartieron la transmisión, sí o no? Déjame en los comentarios si compartí la transmisión. Sí compartí la transmisión. Tristes porque no los veo en persona, dice. Quien nos quiera ver en persona, bueno, no solo yo, voy a estar en la Ciudad de México el sábado 14, ¿sabes? El sábado 14, compartiendo los conocimientos de 12 maneras de ganar dinero en internet. 12 maneras de ganar dinero en internet. No se lo pueden perder. Quien me quiera ver a mí en persona, pues vaya a mi fanpage y participe para llevarse los coaches de una hora totalmente gratis. Wow, fantástico. Jair Carrillo, búsquenlo, búsquenlo. Vamos a ver el libro gratis, ¿te parece? Ya compartieron la transmisión, dice que ya la compartieron. ¿Y cuál es la pregunta que vamos a hacer hoy? La pregunta es, escribe cada uno de los seis sombreros y escribe qué significa cada uno. Wow, muy sencillo, muy fácil. Simplemente, ¿cuáles son los seis sombreros? Los seis colores, están por colores. Exacto. Y por, eso es lo que tú tienes que poner. Eso es lo que tú tienes que poner. José Godínez, eres muy grande, dice. Ok, ¿cuándo vienes para USA? Ya fuimos, fuimos a Nueva York hace como dos semanas. Pues estaba muy enfermo, por eso no hice nada, ni siquiera tomé videos, ni fotos. Saludos desde Culiacán, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde? ¿Desde Perú, Ecuador, Seychelles, Venezuela, Kuala Lumpur, desde Noruega, desde Finlandia, desde Japón. Fiji. Desde Fiji, invítanos. Vamos a ver, el sombrero negro, negatividad. Murphy, el sombrero rojo, emociones, el sombrero blanco, datos. Muy bien, muy bien, pero nos faltan, nos faltan tres sombreros más. Faltan tres. A ver, ¿quién prestó atención en esta noche? Así es, también, si me escribes por ahí en mi fanpage, te puedo dar ciertas metodologías de utilización de los sombreros. Porque existen muchas. Si tú te sientes bloqueado, existe otra. Aquí está, mira, lo que dijo Rigo por dos, dice Stephanie, rojo, emoción, negro, negatividad, amarillo, positivismo, verde, creatividad, azul, metodología. Falta uno. Ay, falta uno, Maciel, casi, felices, dice Kat. Falta un sombrero, rojo, emoción, blanco, analítico, negro, crítica, amarillo, positivismo, verde, creatividad, azul, metodología. Liz, felicitas. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Soquemos la panca en la campanita. Por aquí está la campanita. Ay, 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 buenas noches, entonces. Fue todo, dice Rigo. Ey, también le damos a Rigo, ¿no? Mira, datos positivos, creatividad. Sí, por supuesto que sí. Yo estuve en Estados Unidos y hoy en Guatemala. Mañana, no lo sé, dice José. Coloqué todo. Y Maciel, Maciel también tiene el libro. Mira, blanco, datos, que era el que le faltaba. Ok. ¿Qué les parece, chicos? Adiós, tres, adiós, tres. Tres libros gratis. Nunca antes habíamos dado tres libros gratis, señores y señores. Este es histórico. Maciel, Liz y Rigo. Sí, Rigo. Felicitaciones. Compartan la transmisión. Mándalos un mensaje. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. ¿El baile? Tú eres la bailarina. Buenas noches, señores y señores. Bueno, esto es el Club de la Mente. El reto por leer mil libros en mil días. Todos los días compartir los conocimientos de un nuevo libro. Pero esta noche fue los seis sombreros del pensamiento con Jair Carrillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente. Sigan creyendo en el proyecto de Gabriel. De verdad que ha evolucionado mucho. Desde que yo lo conocí ha evolucionado mucho. Y sobre todo que piensa altruistamente para poder compartir conocimientos con más personas. Así que síganlo en mis redes sociales. Se las dejo. I.M. Yair Carrillo. Mi nombre se inscribe con J-J-A-I-R. Y pues estamos a la orden. Espero verlos por ahí en los coaches gratis. Y bueno, el Club de la Mente. Perfecto. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mil libros en mil días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos son las mentes.